Muy buenas tardes. Primero que todo, quería comenzar a saludar a cada uno de las agentes y a las personas que han exponido hoy día sus ponencias. En esta mesa de hablar de la educación, es un tema bastante inteligente e importante para cada uno de nosotros. Bueno, se realizarán tres ponencias y luego, de acabado la totalidad de ellas, se dará paso una ronda de preguntas que ustedes tengan sobre alguna de las ponencias. Para comenzar, se encuentra junto a nosotros Juliano de Conte Rivara. Juliano está en obtenido el título de profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Conficiencia de la Católica del Praíso. Y actualmente, estesista de licenciatura en Historia y Convenciones de Ciencias Políticas de la Constitución de la Católica del Praíso. Su ponencia se titula, Educación es un derecho y de ser pública, gratuita y de calidad. Denme en usar las consignas del movimiento estudiantil de los últimos años. Bueno, buenas tardes. Primero agradezco al Comité Organizacional y a Leonardo por la oportunidad de exponer públicamente algunas reflexiones que he tenido durante bastante tiempo. Siempre vuelvo a tener posibilidad, con lo que recién está partiendo, de empezar a discutir académicamente. Bueno, primero comenzaré con algunas declaraciones preliminares. En primer lugar, esta ponencia se basa en un proceso, claro está, de investigaciones educativas, de reflexión y análisis sobre ella. Pero antes que nada, nace de mi proceso de discusión personal que he tenido en el ámbito universitario y del personal seguimiento del debate público sobre educación que he hecho en los últimos años. Por lo mismo, si bien tiene referentes empíricos y teóricos, mucho de lo que digo también es especulación y proyección y siempre está cruzado por mi personal visión del tema. Donde he entrado en esto de Racajas en todo este asunto es de que de él recojo su énfasis, que ponen algunos de sus artículos, en la capacidad del individuo de hacer frente a la obra de la historia. De poner la perspectiva personal del individuo en la obra de la historia y poder de esa manera sobrellevarla. Por tanto, don Héctor, en el artículo del presente tiempo de la acción, destaca al ser humano que es capaz de decidir su curso de acción de forma racional, de resolver los problemas que la historia le pone adelante y, por supuesto, de hacerse responsable de los resultados de esas decisiones. Justamente, hoy, en un contexto de la reciente contienda electoral, del debate político sobre educación ya desde hace bastantes años, de promesas y demandas por reformas educativas, de futuras, tal vez, movilizaciones sociales, creo que corresponde que reflexionemos sobre las demandas por educación que se han instalado en los últimos años, que, para referentes conceptuales, utilizo el documento sobre el que reflexionaré y discutiré, demanda por una nueva educación, presentado por la CONES, la CONFEC y el Colegio de Profesores, en septiembre de este año. También, debo decir que he decidido conscientemente no referirme al clásico análisis global sistémico que se hace sobre nuestro país. Ya saben, el discurso que habla de que Chile es un país neoliberal y que de eso hay implicancia o impacto en la estructura social y política institucional. Lo que no me interesa hacer es remitirme a la operalización en políticas públicas del diagnóstico del movimiento que deriva de la crítica al neoliberalismo y que, en mi opinión, tiene ciertos supuestos que no han sido suficientemente reflexionados o desarrollados y que tienen un conjunto de complejidades y tensiones que no han sido abordadas al ser operacionalizadas estas críticas y estas soluciones en el sistema educativo. Por tanto, es hora ya de comenzar con el desmenuzamiento de la CONCIE. Uno, la educación es un derecho. No llegaré al extremo de algunos Chicago Boys de negar que la educación es un derecho. Es algo que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ha sido desarrollado a lo largo del siglo y tiene un conjunto de pactos y aportos posteriores a nivel internacional. Lo relevante a mi juicio es que el derecho a la educación implica más que el clásico derecho de toda persona de poder acceder gratuitamente, al menos, a una educación elemental y, claramente, de ser posible, a los siguientes niveles de manera equitativa y respetando el conjunto de los valores que reconoce los derechos humanos. El derecho a la educación, desde los mismos documentos, incluye el derecho de los padres a educar a sus hijos, que deriva en la posibilidad de esto, en la de elegir el establecimiento que desean para sus hijos y, por lo mismo, de la necesidad o la permisión de que exista la prohibición privada que ofrezca y gestión a establecimientos educativos. Por tanto, la primera conclusión a la que se llega cuando uno lee los derechos humanos y su desarrollo es que la libertad de enseñanza y la libre elección en educación no son algo, pensará alguien de izquierda, no son un invento de Jaime Guzmán, son una de las partes del derecho a la educación. Ahora, claramente, existe un debate académico, sobre todo en el derecho, sobre cómo la libertad de enseñanza, que está reconocida a mi juicio dentro de los derechos humanos o dentro del derecho a la educación, se relaciona con el mayor derecho macro de la educación. Por ejemplo, hay algunos que sostienen que la libertad de enseñanza es el mecanismo por el cual se accede a la educación, a través de la libre elección de los padres. Y, por lo tanto, no son opuestos, sino que más bien son complementarios y se llevan con uno al otro. Otro es el cambio, consideran que el derecho a la educación es primario, es ontológicamente anterior, digamos, a la libertad de enseñanza y, por lo tanto, la libertad de enseñanza debe ser subordinada. En esta tensión, estas miradas sobre el derecho a la educación, claramente dispegna, por ejemplo, nuestra Constitución. Y creo, y hay a vistas personales, que la postura considera que la libertad de enseñanza es el camino por el cual se accede al derecho a la educación, primó, estableciendo que el rol del Estado en el derecho a la educación es más o menos ambiguo con relación a la libertad de enseñanza. Por tanto, hago dos consideraciones en relación a esta noción. La primera es que la apelación al derecho a la educación que ha realizado el movimiento estudiantil, que yo supongo se sustenta a los derechos humanos, está incompleta, porque no hace ninguna parte alusión a la libertad de enseñanza. O al menos no argumenta de manera convincente, porque omite esta parte del derecho a la educación. La segunda consideración es que desde la óptica de los derechos, y solo pensando en eso, sin ninguna otra consideración histórica, cultural, económica o de la otra índole, se podría pensar que un sistema como el que está organizado en Chile, de libre elección, de participación privada en la gestión educativa, etc., etc., podría equilibrar el derecho a la educación que ha realizado el derecho a la libertad de enseñanza, aunque claramente sabemos de que no lo hace, y por algo tenemos unos problemas que tener. Esas son las dos consideraciones que hago para comenzar. Dos, la educación debe ser de calidad o de excelencia. Aquí alteraba la orden de la consigna, pero es una cosa de que creo que hablar primero de calidad es más perpiliente hablar primero de calidad antes de las otras cosas. El movimiento estudiantil que considera que la educación de calidad es aquella que es capaz de determinados valores. En el documento se nombra solidaridad, tolerancia, equidad, igualdad, respecto al normal ambiente, entre otros. Al estudiantado de forma adictativa, en un contexto de formación integral, y aquí yo hago una lectura entre líneas con la clara esperanza de que se permita transformar para bien la sociedad. Esta definición de calidad educativa me parece algo estrecha. Desde el informe de Lors del año 1994, un importante informe que ha impulsado la institución UNESCO para reflexionar sobre qué significa hacer educación, se establecen cuatro objetivos generales para la formación de todas las personas en el mundo. Uno, aprender a conocer, que incluye desarrollo de cultura general, formas de producción de conocimiento, desarrollo del pensamiento, desarrollo de habilidades de aprendizaje. Dos, aprender a hacer, la aplicación práctica de los saberes, la formación laboral, la generación de capacidades relacionales en el trabajo y en la construcción del conocimiento. Tres, aprender a vivir. Hacer referencia al desarrollo de todos los niños de capacidades de participación y cooperación, desarrollo de la tolerancia a la diversidad y una educación para la paz y la no violencia. Y cuatro, aprender a hacer, que se entiende como la suma de todo lo anterior, la construcción autónoma del individuo. En general, el desarrollo mental, corporal, de la sensibilidad espiritual, estético del individuo de tal manera que no solo pueda vivir en sociedad, sino vivir libremente en la sociedad. Es lo que yo entiendo como la versión contemporánea de la archirrepetida frase de la formación integral, que aparece en todos los programas educativos de todos los colegios, que está en nuestra constitución, que está, y que, de manera muy interesante, la ley general de educación define de una forma bastante completa. No tengo la cita de la ley general de educación, pero la definición de los fines de educación en esa ley está más o menos en estas claves, incluso más desarrolladas. Y de hecho hay una lista de objetivos generales de la educación, pero monstruosa. O sea, deben haber unos 40 o 50 ítems entre educación básica y media, fácilmente. En síntesis, creo que podemos asumir que el deber de la escuela es generar el proceso de desarrollo individual en todos los ámbitos del individuo. Y de esta manera, se reconoce cierta ambigüedad en la labor educativa. Claramente la labor educativa es transformadora de los individuos, porque conduce a su desarrollo. Y en último término, es formadora de los ciudadanos del futuro, que, idealmente, empoderados y libres podrán transformar la sociedad si así lo desean. Pero, cuidado, esta definición, desde el informe de Lorzos de la ley general de educación, también tiene implícito o asume que estos mismos ciudadanos transformadores deberán estar integrados en la sociedad, ser parte de ella en el presente. Si cambiamos las palabras, y no lo decimos tan es bonito, podríamos decir que la formación integral no es solo transformadora, sino que en algún sentido reproductora de un conjunto de valores y pautas socialmente ya establecidos. Ojo, no estoy hablando de la reproducción de las estructuras de clases, que eso está puesto en otros elementos del discurso educativo y de las estructuras de sí mismo, sino que considero que parte de los fines educativos necesariamente remiten al mundo ya constituido en el presente, con todos sus defectos. Por ejemplo, está constituido dentro del derecho a la educación, dentro de los derechos de educación, la formación laboral. Y en todos los países del mundo, sobre todo en el mundo como Chile, si uno tiene formación laboral es para integrarse al mercado laboral que es presencia capitalista. Ya habrá gente que le parecerá que eso es una imposición o que no es particularmente transformador, pero así son las cosas, digamos. En último caso, creo firmemente que la tensión, reproducción, transformación o integración se resuelve por la vía de la elección de cada unidad educativa. Cada unidad educativa le da distintos énfasis a estos distintos objetivos. Por otro lado, desde la elección de los padres y, por supuesto, del particular camino que hace cada uno de nuestros estudiantes a desarrollarse. Por lo mismo, creo que no se puede reducir la tarea de educación a la transformación de la sociedad nacional y tampoco al desarrollo de nuestra nación, como se asume en el discurso del movimiento estudiante. Ahora, un problema secundario en relación al tema de la calidad está en el debate muy contemporáneo y muy reciente sobre la evaluación y la medición de la calidad autónoma. Bueno, si tenemos un momento una idea de calidad, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos haciendo bien o mal las cosas? Y esto apunta directamente al CIMS, que ha sido últimamente criticado por la educación 2020, por el movimiento estudiantil, por el más reciente movimiento actual de CIMS, entre otros. Ahora, me referiré... No. No.